Hola amigos del Distrito 19, como pueden ver estamos con Frank Sauerbaum, ex diputado, actual candidato por el Distrito 19. La gente dice que él sale sí o sí, eso está por verse. Y nosotros le hemos invitado nuevamente acá a hora reservada para conocer más de él, para saber cuáles son sus ideas, cómo analiza la contingencia, la que ha ocurrido, la que vendrá, y para saber los detalles que no están en ningún lado. Nosotros queremos la parte humana también. Y lo muy importante es qué vamos a hacer en el Congreso si somos electos. Así que, bienvenido a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en la ciudad de Las Camelias. Y muchas gracias también por el cariño de esta ciudad que siempre nos recibe con el corazón abierto. Bueno, una breve biografía antes de pasar a las preguntas. Frank Carlos Sauerbaum Muñoz. Nació en Concepción el 21 de noviembre del 72, de signo escorpión, igual que yo. Es ingeniero comercial titulado de la Universidad San Sebastián en el año 1998, que es reconocida como una cuna académica de la derecha. Es además un político chileno que de larga trayectoria milita en el Partido de Renovación Nacional. Fue electo diputado por el distrito 42 en ese momento, en el actual 19, en diciembre del 2009. Y asumió desde el 2010 al año 2014. Su predecesor fue Nicolás Monquever Díaz, persona que conocemos bastante acá, estuvo sus buenos años. Perdió su diputación a manos de la actual diputada Loreto Carvajal, PPD, quien fue arrastrada por Jorge Zabac, ya que ella no logró salir con los votos propios. Tenemos entendido que igual Frank sacó más votos que Loreto Carvajal. Pero sin embargo, por el sistema que tenemos acá... El sistema binominal. Claro, un sistema binominal medio raro, que no sé si ya lo cambiaron o no. No, se eliminó. Se eliminó. Ahora la ventaja es que iba a salir el diputado que tenga más votos. Así que es una revancha para mucha gente que votó por nosotros. Eso es excelente. Bueno, entonces, una vez dicho esto, yo creo que vamos a pasar a las preguntas. Y una de las primeras sería, para conocer mejor el por qué. ¿Por qué Frank Sauerbaum se presenta diputado nuevamente? Existen muchas cosas que dice la gente. La gente dice, a mí no me interesan los diputados porque no hacen nada por mí. Yo raspo la olla, pelo la olla, pelo el ajo. Hay gente que está desencantada en la política, realmente de frente a desencantada. Hay otros que están tratando de rescatarla. Hay otras que dicen, hay que participar y hay que votar porque si no tienes derecho a pataleo. Si no votas por nadie, ¿por qué criticas después? Todos, en cierta medida, tienen razón. Pero también hay gente, quizás por desconocimiento, que dicen... Hay gente que se presenta por espíritu de servicio público, que sería lo ideal. Otras porque les gusta la política. Otras por el sueldo y el poder político que da. Nosotros tenemos que hacer esta pregunta porque es algo que la gente se pregunta, aunque suene duro. ¿Por qué se presenta Frank Sauerbaum, sobre todo después de haber perdido su escaño? ¿Qué de diferente tiene ahora y por qué quiere volver? A ver, bueno, contarles un poco que efectivamente nosotros perdimos la diputación, considerando que aquí en Bulnes, por ejemplo, yo saqué el 33% de los votos. En San Carlos saqué el 40% de los votos. Y eso hizo un promedio de 25%, o casi 26%. Fueron en total 27.000 votos en todo el distrito, que fue muchísimo, porque yo la primera vez saqué 19.000, luego saqué 27.000. Pero por el sistema binominal quedamos afuera. Si yo, honestamente, si yo hubiese bajado mi votación, si yo hubiese pensado que la gente no evaluó bien mi trabajo parlamentario, mi trabajo en terreno, yo simplemente no me hubiese presentado lo más seguro. Pero cuando la gente siente que hay una injusticia en ese sentido, me lo dijeron hace unos días aquí en la feria en Bulnes, la gente siente un alivio en ver que yo me presente de nuevo justamente, porque muchos se sintieron interpretados por mí, vieron que yo había hecho una pega que se echaba de menos, porque se echan de menos diputados que hagan terreno más frecuentemente. Pero como te digo, yo me presento porque, primero, honestamente, siento que hay una tarea pendiente en materias agrícolas, por ejemplo, muy relevante. Segundo, porque me lo pidió el propio presidente Piñera, considerando la alta votación que yo tuve, y también un tercer elemento que la gente a veces no lo sabe, pero una vez que yo perdí la diputación, yo no me desconecté nunca del trabajo social estos cuatro años, justamente porque yo asumí compromisos con la gente. Había algún trabajo de gerencial a nivel regional. Sí, y además, bueno, yo seguí como presidente de Renovación Nacional, pero no solo eso, yo seguí en contacto con nuestros alcaldes y concejales para terminar muchos proyectos que quedaron pendientes, independiente de que tuviera cargo o no, mi compromiso no terminó. Entonces, yo evalué esta situación, y yo quiero ser muy sincero aquí, mucha gente me conoce, ellos saben que yo ahora soy casado, tengo dos niñitos, cuando yo fui diputado estaba soltero. Y yo cuento con toda franqueza, no me da vergüenza decirlo, pero la verdad que el factor más relevante para mí, para poder tomar esta decisión, fue justamente el factor familiar. Porque hoy día yo tengo a la Florencia, que tiene seis años, me manda más que la mamá. Ella es la que me dice, ¿a qué hora vas a llegar? ¿A qué hora vas a estar? Y tengo albertito de tres años. Y eso a mí me costó mucho tomar esa decisión, porque yo sé el trabajo parlamentario, por lo menos cuando uno tiene un compromiso muy grande, es intenso, es todo el día en la calle, todo el día fuera a la casa, y obviamente se resiente la relación familiar. Pero, como te digo, seguramente lo vamos a hablar más adelante en el programa, pero yo siento que yo tengo un deber, la centro derecha hoy día no está representada en Ñuble, nosotros no tenemos diputados, el diputado que teníamos era Rosauro Martínez, que fue desaforado el primer año, y hoy día no tenemos diputados en la Cámara de Diputados, y por lo tanto nuestra visión no está representada. Yo siento que también hay un deber político que cumplir, y eso no lo podemos desconocer. Una respuesta bastante completa, pero eso me lleva a otra pregunta, sobre lo mismo. ¿Por qué las elecciones parlamentarias del año 2013, a juicio de Franza, la nueva mayoría pudo doblar a la derecha? La dobló casi fácil, eso no se veía hace tiempo. ¿Por qué se llegó a ese Estado? Porque, a ver, porque se hicieron mal las cosas. Primero porque la centro derecha actuó sin unidad, cosa que hoy día es totalmente distinta. Nosotros hoy día tenemos un bloque de cuatro partidos tremendamente unidos, potentes, con una sola candidatura presidencial, y en ese momento recordemos que hubo una primaria que terminó en malos términos, cuando ganó Pablo Longuera, Pablo Longuera se bajó, Andrés Alamán, que le correspondía ser candidato, no fue candidato, nos impusieron a Evelyn Matei, y todo eso trajo un problema político muy grave para la centro derecha. Una derecha dividida. Exactamente. Y segundo, para ser muy franco, la izquierda presentó una candidata muy popular en ese momento, yo no hay que tener mala memoria, pero la presidenta Bachelet tenía el 83% de aprobación en su momento, y los candidatos que se relacionaban con ella eran muy bien evaluados y tuvieron votos que seguramente hoy día no van a tener. De hecho, en ese momento se sacaban fotos con ella. Exactamente. Hoy día nadie se saca fotos con Bachelet porque no les conviene, pero en ese momento, cuando tenía 80% de aprobación, todo el mundo tenía una foto. Ahora, yo también tengo que hacer un juicio crítico de lo que yo hice. Yo, políticamente, fui un detractor de Bachelet desde el primer día. ¿Sabes tú? Es cosa de mis declaraciones. Cuando yo asumí como diputado, yo hice un análisis muy crítico de lo que fue el gobierno anterior de Bachelet, porque ya nos dejó en una situación económica en desmedro, a pesar de que a la gente le encantaba que le entregaran un bono, pero cuando yo llegué al Parlamento, empezamos a revisar las finanzas, nos dábamos cuenta que en ese momento la presidenta Bachelet ya no había dejado con una deuda de 9.000 millones de dólares, con 3% de déficit fiscal, con un tremendo hoyo financiero y más encima con un terremoto que había que enfrentar. Por lo tanto, la gente también a mí me vio como un detractor de Bachelet permanentemente y yo creo que eso también pasó la cuenta. Ahora, yo, de verdad, el tiempo me dio la razón. Yo lo digo con pena, porque la presidenta Bachelet ha hecho un mal gobierno, los chilenos lo están pasando mal y parte de eso tiene que ver con la decisión mía de volver al Congreso justamente porque hay una serie de cosas que solucionar. Sobre eso, volver al Congreso. Es lo que todos quieren. Uno por primera vez, otro por segunda, otro por tercera, otro por cuarta vez. Hay gente que se repite el plato hartas veces. Hay mucha gente joven que está tratando de entrar al Congreso porque trae ideas frescas, ideas nuevas. No necesariamente eso puede ser bueno. Pero si son frescas, no hay un renuevo. Como en todo tiene que haber un renuevo. ¿Qué opinas tú, Frank, sobre ese renuevo que realmente te la está disputando? Porque tú también querés volver al Congreso. Pero independientemente de eso, independientemente del color del partido, del pensamiento, ¿es bueno un renuevo en edades? Para que ingresen ahí. Mira, yo siento que de alguna manera yo soy también parte de una generación distinta porque si yo me comparo, por ejemplo, con gente que estaba en el Congreso hace 25 años, obviamente yo represento una ralea nueva, por decirlo de alguna manera. Yo quiero recordar que yo, el año 89, cuando fue la primera elección parlamentaria... Perdón, que Isaac me expresé mal. Yo considero que está dentro de la nueva o nada. Sí, sí te entiendo, pero los nuevos, sí te entiendo, pero voy para allá. Yo quiero recordar que el año 89, cuando terminó el gobierno militar, yo estaba en el colegio. O sea, esa era mi edad. Por lo tanto, yo soy parte de una generación distinta que no tiene las fracturas, que no tiene las divisiones y que no tiene las audiosidades, que destruyeron la democracia en Chile durante los años 70 y que fueron muy duras, fue muy duro, ¿cierto?, durante los años 80 en nuestro país. Pero a lo que va tu pregunta, respecto de las nuevas generaciones, yo me alegro, de verdad, indistintamente de qué partido sean, yo me alegro que haya interés en la política de nuevas generaciones, porque la gente se da cuenta de que con todo el desprestigio que hoy día existe de la actividad pública, son los políticos los que resuelven los problemas. Para bien o para mal, se toma una decisión y afecta a millones de personas. La política dirige el país. Así es. Por lo tanto, es bueno que los jóvenes se atrevan, den un paso adelante. A lo mejor no van a ganar a la primera, ni a la segunda, pero van a estar teniendo influencia con sus ideas y en la discusión hoy día necesitamos mucha participación, porque fíjate que la nueva generación, que yo admiro también ahora, no tiene los traumas del pasado, no tiene los traumas de las divisiones, no tiene los traumas de las odiosidades que nosotros vivimos en Chile durante tanto tiempo, y mira el país de una forma moderna. Por ejemplo, gente que hoy día tiene 20, 25 años, es gente que nació con internet, gente que nació con las redes sociales, con una forma de relacionarse de una manera distinta. Y en la aldea global. Exactamente. Y hoy día tenemos una visión del país distinta, con esa generación, y yo creo que eso nos ayuda mucho a entender hacia dónde va el país. Por lo tanto, mira, yo no desprecio la experiencia de los más viejos, por decirlo de alguna manera, de los mayores, pero sí creo que es muy necesario que haya también un aporte de las nuevas generaciones, y en la medida de que ellos vayan integrándose a la actividad pública, se van a dar cuenta del valor que tienen. Yo soy un convencido, por eso yo soy dirigente de Renovación Nacional de los 18 años, yo fui dirigente del Hogar de Cristo, fui presidente de la Universidad Católica, por lo tanto yo he vivido el tema social desde muy joven, y yo creo que es bueno que las nuevas generaciones lo conozcan para poder ir haciendo los cambios que el país requiere. Y como te insisto, independiente de lo que piensen, si son de mi lado o son del otro lado, pero lo importante es que hay interés de la nueva generación. Bien, perfecto. Cambiando completamente de tema, ¿en qué proyecto de ley importante se involucró, Franza Bonoant, en la Cámara durante el periodo? ¿Como diputado a qué comisión pertenecía? ¿En qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la gestión? Mira, a ver, yo pertenecí a la Comisión de Agricultura, obviamente por pertenecer a un sector eminentemente agrícola. ¿Qué sector es ese? Porque el lugar donde tú vives, ¿cuál es? San Carlos. San Carlos. ¿Y agrícola, arrocero? Claro, el distrito de nosotros, para hacérselo gráficamente, está dividido en dos o tres partes nomás, pero básicamente es agrícola y forestal, y turístico en algunos lugares, como aquí mismo, Quillón, ¿cierto? San Fabián de Alí, y otros más, y Copquecura. Pero la mayoría es agrícola y forestal, por lo tanto, mi interés único, inicial, era estar en la Comisión de Agricultura, y lo logramos durante tres años. El primer año, cuando uno llega al Congreso, para que la gente lo sepa, así como anécdota, es como uno llega como pajarito nuevo, te imponen las comisiones. Nadie explica nada tampoco. Claro, esa la gente no entiende mucho, pero el primer año es como entrar al colegio y te ponen con los compañeros que ellos te designan. Y el segundo año, recién uno viene a elegir la comisión y se integra. O sea, nosotros podríamos pensar que en el tercer y cuarto año, cuando ya está madura la persona, es cuando se le juega para mantener eso y se va fuera. Sí, no, y además es donde uno más conocimiento tiene, porque el trabajo parlamentario no es una cosa fácil. Llevar adelante un proyecto de ley no es complejo, o sea, es muy complejo. Para darte un puro ejemplo, yo presenté 82 proyectos de ley. ¿Sabes tú cuántos se hicieron en realidad? Dos. ¿Y sabes por qué se hicieron en realidad? Porque coincidieron con la voluntad del gobierno, porque la iniciativa parlamentaria la tiene el gobierno según la constitución política. Por lo tanto, cuando uno presenta un proyecto de ley, si no cuenta con el respaldo del gobierno, y ellos te dan, digamos, la posibilidad de presentarlo... ¿Independiente de la cantidad de diputados que voten a favor? Sí, independiente, porque la iniciativa parlamentaria la tiene el gobierno. Por lo tanto, tú le pides al gobierno, a través de un proyecto de acuerdo, por ejemplo, que determinado proyecto ellos lo presenten como parte de su programa o parte de lo que ellos estiman. Por ejemplo, el más conocido de todos fue un proyecto de ley que nosotros hicimos en favor de los trabajadores, por ejemplo, porque los finiquitos antes, antes que yo presentara el proyecto, junto con el presidente Piñera, nunca tuvieron plazo, por ejemplo, para pagarse. Los finiquitos no tenían plazo. Entonces, nosotros establecimos que los finiquitos tenían que estar pagados dentro de los próximos 10 días desde que uno es desvinculado. El segundo proyecto, por ejemplo, que tiene que ver con la agricultura, es uno que yo presenté respecto a la ley de Abigiatu, donde se endurecieron las penas y se hicieron una serie de cosas. Eso también se aprobó justamente porque iba en la línea del gobierno. Pero en ese sentido, yo te quiero ser bien sincero, de repente es bien frustrante porque presentar 82 proyectos y que los dos se hagan realidad es bien... Lamentablemente, esos dos son lo que ve la gente. Eso es lo que ve el país. Lo demás no lo ve. Ahora hay otras cosas que se hicieron muy importantes, por ejemplo, yo soy economista, soy ingeniero comercial y después aquí mi máster. Y yo hice, por ejemplo, una contribución muy grande en la Comisión de Economía para poder discutir, por ejemplo, cosas tan importantes como la baja de la tasa de interés en Chile antes de que asumiera el presidente Piñera. La gente tiene mala memoria, pero no había una máxima, una tasa máxima convencional que se llamaba. Por lo tanto, el banco, tú le pedías un crédito o cualquier casa comercial y te cobraba la tasa hasta el infinito si querías porque tú firmabas un contrato que ni siquiera se leía muchas veces. Hoy día en Chile eso está regulado gracias a cosas que nosotros presentamos justamente para cuando uno pide un crédito o tenga una tarjeta de crédito o pide un crédito al banco, tenga un cobro máximo de tasa porque obviamente el gran negocio de los bancos justamente está ahí y hay que regularlo para que las utilidades no sean demasiadas y tampoco que la persona se endeude eternamente en pagar un crédito. Entonces, cosas como esas que fueron concretas quedaron como legado de lo que yo hice, pero también cosas que tenían que ver con lo cotidiano de las personas. Por ejemplo, yo me reunía con muchos adultos mayores, ¿cierto? Cada vez que nos invitaban, nos conversaban de su realidad. Nosotros cuando estábamos en pleno post-terremoto y estábamos entregando vivienda, haciendo un tremendo esfuerzo, nosotros conversamos con el ministro en ese momento de vivienda y con el presidente Piñera para contarles lo que los adultos mayores nos decían. Oiga, nosotros nos queremos ir a vivir con nuestros familiares, con nuestro hijo y con nuestro yerno, por ejemplo, o con mis nietos, pero ellos no tienen un lugar donde recibirme. Entonces, nosotros ahí pusimos como una parte para poder optar a subsidios, ampliaciones de vivienda para adultos mayores especialmente, porque nosotros creemos en la familia, por ejemplo. Es un concepto que uno tiene muy dentro, que es creer que la unidad de la familia también es relevante para la gente. Por lo tanto, presentamos proyectos como ese que duermen en el Congreso. Entonces, uno quiere volver también para volver a empujarlo y que se hagan realidad. Pasando a otro tema completamente diferente. Se aprobaron leyes para causar el aborto, para aprobar el aborto. Era un conflicto que se venía arrastrando de hace años, era una idea que tenía el gobierno actual, pero no lo había podido concretar. La democracia cristiana también había puesto un cortapisa ahí al medio, no estaba seguro de votar. Finalmente se votó, finalmente se aceptó. ¿Cuál es la opinión de Renovación Nacional y de Frank Saborón respecto a las tres causales del aborto, las que fueron aprobadas, que crearon tanto conflicto, principalmente al interior de la Iglesia? A ver, yo quiero ser súper sincero. La gente sabe, incluso muchos saben la relación que yo tengo con la Iglesia Católica aquí. Yo soy un hombre católico de chico, de siempre. Yo fui acólito en mi Iglesia de hasta los 15 años, de los 10 a los 15 años. Pertenecí siempre a grupos de Iglesia. Por lo tanto, mi vinculación es súper fuerte. Yo no la oculto porque pareciera que aquí hay algunos que les da vergüenza decir que creen en algo. A mí no me da vergüenza decir que yo soy un hombre cristiano. Y por lo tanto, yo no hubiese votado a favor de un proyecto como ese porque creo que le abre la puerta al aborto libre en Chile y eso es dañino para la sociedad, para nuestra alma, para el concepto familiar que Chile tiene. Y creo que hay muchos que se hacen los modernos y que se hacen los, diría yo, los progresistas porque hablan del aborto, del matrimonio homosexual, de la adopción de parejas homosexuales, adopción de niños. En las homoparentales. Claro, yo la verdad no estoy en esa posición. Yo soy un hombre de familia y estoy orgulloso de que así sea. Yo creo que la sociedad chilena se funda en las familias fuertes y es cosa también de recorrer las poblaciones. Las poblaciones hoy día se han debilitado cada día más justamente cuando tienen una situación familiar irregular. Hoy día uno recorre las poblaciones y se da cuenta que muchas mujeres son las que paran la olla y las familias se han ido destruyendo porque no hemos sido capaces de incentivar la unión familiar. Entonces yo creo que en vez de avanzar en una línea directa hacia el matrimonio homosexual o hacia la adopción de homoparental, hay que ir justamente en la línea contraria. Sabes que a mí me da un poco de pudor, por no decir vergüenza, de que mis colegas o ex colegas diputados de la democracia cristiana, por ejemplo, siendo yo de Renovación Nacional, hayan perdido ese pudor y hayan renegado de sus propios principios. Porque yo me pregunto qué le queda a un demócrata cristiano, de cristiano, qué le queda de cristiano, cuando vota un proyecto de aborto porque el gobierno lo mandó, porque muchos dijeron es que el gobierno nos pidió que lo hiciéramos y resulta que, fíjate que bueno que tocamos este tema porque fíjate que la constitución política del Estado dice que el diputado tiene dos pegas, dos trabajos, que son únicos. Uno, primero aprobar la ley de presupuesto y cierto colegirla. Y segundo, representar a su gente. Y fíjate que esa palabra representar quiere decir que yo tengo que hacer lo que la gente me pide, no lo que dice el gobierno. Por lo tanto es gravísimo. Que alguien diga que yo aprobé este proyecto porque el gobierno me lo pidió. La gente nos elige a nosotros para que lo representemos respecto de sus valores, respecto de sus principios y respecto de lo que ellos son. Lo mismo pasa, después vamos a tocar ese tema seguramente, la modificación del código de agua. Pero pasa en temas valóricos. Si tenemos tiempo. Sí, tenemos situaciones como esa que suceden y la gente no se siente representada porque yo me voy a meter frecuentemente, por ejemplo, a los templos evangélicos a conversar con los hermanos evangélicos y ellos están en una posición totalmente distinta. La gran mayoría de los chilenos hoy día somos creyentes. Por lo tanto, la gran mayoría del país tiene una posición distinta. Por lo tanto, me cuesta a mí entender que un partido como la democracia cristiana haya renunciado a sus principios de una manera tan fácil. Bueno, está completa la respuesta, está contestada. La gente ya tiene clara la película con respecto a Frank y lo que opina de eso. A ver, cambiemos de tema, aterricemos a un tema que nos afecta directamente acá a la comuna de Bulnes y que por diferentes circunstancias también va a afectar a la provincia de una u otra manera. Se pretende instalar en Bulnes la termoeléctrica más grande del país. Se eligió Bulnes, nadie sabe por qué. Quizás porque sea una comuna pequeña de la que nadie está muy pendiente, porque yo no imagino instalando esa termoeléctrica en Chillán ni en San Carlos o en un sitio turístico como Quillón. El hecho es que se van a instalar acá, el terreno está comprado, están con las DIA y las EIA y ya andan para arriba y para abajo. Están en las últimas instancias, pero no se sabe si se va a concretar. La tendencia es que para allá va, porque tenemos la experiencia con otro tipo de DIAs, Estudio de Impacto Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental que han entrado, pero por un tubo. Aunque la gente se ha opuesto, los expertos municipales se han opuesto. ¿Qué piensa Frank Saurman? La revolución que cuida la agricultura respecto del detrimento que va a provocar una termoeléctrica con todo lo que conlleva, lluvia ácida, una afectación directa a los frutales, a las legumbres, a la baja de precio, al cambio del uso de suelo. Es toda una revolución que va a provocar a gente que desde que nace hasta que muere por generaciones han sido agricultores. Algo que no le molesta a las forestales. Ojo con eso. Porque como ha ocurrido en otros lugares, es bueno decir que las termoeléctricas acidifican el suelo. Son suelos acidófilos. Y son geniales para poner pino insignia, radiata y eucaliptus glóbulos. Por lo tanto nosotros no tenemos pronunciamientos de forestales porque en el fondo sí les conviene. Todos sabemos que es un negocio. Pero al agricultor, al que vive de eso, a la persona que compra, al que va a ser castigado de una u otra manera, y el medio ambiente también, para ellos es nefasto. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, la gente del sector afectado conoce mi posición y yo quiero contar también para hacer un poco de memoria que cuando se presentó este proyecto yo fui el primero en decirle a los dirigentes. Junto con Juan Arevalo, que en ese momento era concejal. Lo conversamos y se lo fuimos a exponer a los dirigentes porque justamente estos proyectos se presentan y nadie tiene mucha idea porque son proyectos que no son públicos hasta que la cosa ya está muy avanzada. Yo fui el que gestionó, por ejemplo, en ese tiempo que viniera el Ceremia de Energía, que vinieran los otros colegas parlamentarios, que viniera la Intendente en ese tiempo también, justamente para poder discutir eso. Mira, yo conozco bien el tema eléctrico, yo trabajo en eso. Yo no me opongo de por sí a una empresa generadora de ese tipo porque yo creo que de alguna manera son necesarias y también si cumplen los requisitos medioambientales lo podrán llevar adelante. Pero lo que yo siempre dije desde el primer momento que a mí me parecía un absurdo, que fuera instalada en un lugar que tiene una vocación agrícola innegable. En el corazón agrícola. Entonces, ese es mi punto. O sea, mi punto no es que yo me oponga a una termoeléctrica porque sí. Es la ubicación y lo que genera. Es la ubicación y los efectos colaterales que eso va a tener porque a mí no me van a decir. Porque yo insisto, yo trabajo en materia, yo asesoro a muchas empresas en materia del mercado eléctrico. Que esa va a ser un único proyecto porque seguramente viene la segunda unidad ligerito. Y así se va a ir fortaleciendo el aparato productivo en materia de generación eléctrica en ese sector. Y en detrimento de la agricultura. Entonces, mi tema no tiene que ver con la empresa misma. Mi tema tiene que ver que se cometió un error muy grave que yo no logro entender. Porque aquí no hay nadie que a mí me haya dado una explicación. Porque yo en ese momento hablé con todo el mundo. Ya no me acuerdo con los gerentes, con los gallos, con los ingenieros. Y nadie me dio una explicación real por qué se habían instalado ahí. Y la única explicación que una vez yo recibí, me acuerdo tan bien, me dijeron pero es que ¿sabes qué? Si lo hubiésemos puesto un poco más allá hubiésemos tenido la misma oposición. Así que daba un poquito lo mismo. Entonces, yo creo que hay que estar consciente de que hay que tener un ordenamiento territorial que Ñuble tiene que hacer. Y yo lo he dicho en los medios de comunicación también. Ñuble región hoy día tiene que tener una vocación agroindustrial y un ordenamiento territorial que permita hacer de todo. Yo no digo que no se haga. Pero en cada lugar debe ir, ¿cierto? Donde tenemos más ventajas comparativas. Por lo mismo, yo tampoco me opongo a que, por ejemplo, se instalen empresas acuícolas en la costa. No me opongo. Pero no me digan a mí que uno conoce Copquecura que tiene una forma y un oleaje salvaje que no tiene condiciones mínimas para poder instalar una empresa acuícola ahí que la van a instalar ahí. No me cuadra por ningún lugar y además tiene una vocación turística enorme que por lo demás es el único ingreso que tiene hoy día la comuna. Entonces, esas son las situaciones que yo creo que son desafíos para Ñuble Región. Ñuble Región hoy día nos tiene que ordenar el territorio y decir en qué lugares ponemos qué porque fíjate que Concepción, la región del Bío Bío, en general, uno siempre habla de Concepción, pero es la región del Bío Bío, nunca lo logró. Nunca. Entonces, por eso, el coronel hoy día tiene un tremendo conflicto medioambiental, Talcahuano tuvo en su momento un conflicto ambiental con las pesqueras, etc. Nunca nos ordenamos de tal manera que hoy día, fíjate que es ridículo cuando uno lee el programa de desarrollo de la región del Bío Bío de ese momento, antes que nos separáramos, fíjate que lo único que estaba determinado eran los lugares turísticos y fue lo único que se logró hacer durante años. Nunca hubo un ordenamiento territorial para decir aquí iban a ir las forestales, aquí iban a estar los agricultores, aquí iban a estar las pesqueras, nunca. Entonces, ese es el principal desafío hoy día de la región para poder vivir tranquilos también. Si ese es el fin, Ñubla de la región tiene ese fin, que la gente de Ñubla, el Ñubla de la región seamos más felices. Por lo tanto, el ordenamiento territorial va a ser básico para poder desarrollar orgánicamente y armónicamente también lo que va a hacer Ñubla de la región. En un minuto, ahora, en un minuto, acotado porque estamos contra el tiempo. ¿Se va a nombrar una gobernadora o un gobernador? Para Bulnes. Principalmente no se iba a hacer por una cuestión de interpretación, después se supo que sí, ta, 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 Lorena Vera dijo sí, va, gobernación y gobernador o gobernadora. La pregunta es la siguiente, que el gobernador o gobernadora sea de Bulnes para estar acá, o sea, de cualquier parte del distrito, ¿da lo mismo? A ver, yo siempre prefiero los locales, es evidente que si yo traigo a alguien de Coy Hueco... Pero tenemos una experiencia en Chillán de que, ahora Lorena Vera es de Chillán, pero sí, empezamos a mirar hacia atrás, desde Santiago por eso mismo, yo soy partidario de que sea alguien ojalá de aquí, ojalá que alguien tenga una experiencia administrativa anterior, porque si no, partimos con un retraso importante, empezamos a conocer los problemas de la gobernación que nos corresponde en vez de empezar desde el día uno a trabajar. Perfecto. Esta es una pregunta de la gente. Por lo tanto, la voy a leer textual para no hacer interpretaciones. Dice, en su momento, Bulnes estuvo envuelto en un escándalo de proporciones debido a la entrega de certificados para edificar casas post terremoto. Todos conocimos esa noticia. La intendenta de la época se reunió con los pobladores rurales y ofreció esas casas. Incluso hay grabaciones de eso, videos. Yo tengo uno, porque yo estaba ahí. Porque a sabiendas de las condiciones en que se produjeron las cosas y sabiendo que un alcalde se siente protegido obviamente ante el ofrecimiento de una intendenta del mismo sector derechista, estamos hablando de La Puente en su momento, Frank Sauermann en su momento decidió no apoyar al alcalde de La Puente en esa época, algo que hasta el día de hoy está en la retina de la gente de esta comuna y del sector rural. Hay una especie de incomprensión o incongruencia para la gente en ese sentido. ¿Qué se puede hacer? Bien acotada la respuesta. Sí, a ver, es muy simple. Primero, hay un error ahí, pero yo, al revés, yo apoyé al alcalde, lo que no hice fue apoyar a la intendenta. Y no la apoyé porque hizo algo que era irregular. Nosotros no podíamos estar entregando certificados de inevitabilidad ni casas de una forma irregular. que de hecho dijo que había que acomodarlo para poder lograr. Exactamente. Entonces yo no podía compartir eso porque eso es ilegal. Lo que yo, yo lo dije siempre y se lo dije al propio alcalde de La Puente, él fue víctima de una situación irregular y él pecó a lo mejor justamente... Yo creo que él se sintió como dijiste tú apoyado por la intendenta que se suponía y nunca lo iba a tratar de perjudicar, pero finalmente le trajo un perjuicio enorme. Yo apoyé al alcalde en ese sentido y justamente me puse de punta como se dice en el campo con la intendenta porque hizo algo que estaba mal y no seamos ciegos sino porque la intendenta haya sido de nuestro color político ha sido todo perfecto. Nosotros tenemos... Yo, mi deber como diputado era denunciar las cosas que estaban siendo irregulares para que al gobierno le fuera bien. Tanto así que la intendenta meses después dejó el cargo y no lo dejó por cualquier cosa. Lo dejó justamente porque se habían producido situaciones como esta en donde se habían administrado inadecuadamente los recursos del Estado y eso yo no lo podía aceptar como diputado del gobierno. Mi primer interés era defender la obra del presidente Piñera en ese momento y también el interés del alcalde. El alcalde era cercano a nosotros un hombre que fue electo por Renovación Nacional y yo lo conversé con él varias veces. Nosotros creímos que él cometió un error al aceptar una ayuda que siempre de buena fe se quiera hacer. Yo no digo que haya mala fe. Siempre se quiera hacer de buena fe pero evidentemente había una irregularidad tremenda que la Contraloría denunció finalmente. Perfecto. Cambiando completamente de punto de vista acá. Estamos con mucho el tiempo. Tenemos un tiempo acotado. Son 30 minutos las entrevistas. Quiero hablar sobre el envejecimiento constante de la población y la migración de los jóvenes. Aquí Bulnes es un ejemplo claro. La gente de Bulnes comienza a envejecer. No hay más puestos de trabajo. Los jóvenes estudian, ahora tienen acceso a un sinnúmero de CFT y universidades. Hay más espacios donde pueden estudiar. Sin embargo, cuando sacan sus títulos ya sean técnicos o profesionales tienen el problema de que donde lo ejercen. Bulnes no es un lugar digamos muy efectivo para buscar ese trabajo. Por lo tanto, emigran. Y va quedando gente de edad que hay acciones y cosas que no va a poder realizar. ¿Cómo se puede solucionar eso ahora que vamos a hacer una capital provincial para poder volver más atractivo esta comuna y poder abrir algún tipo de fuentes de trabajo para que la gente que es de Bulnes no emigre a otra ciudad y se quede en Bulnes? ¿Hay alguna idea sobre eso como diputado? Sí, a ver, varias cosas. Yo sé que tenemos un poquito de tiempo. Pero primero, Ñugle Región justamente tiene ese desafío de crear nuevas oportunidades para nuestra gente. Nosotros hemos estado despoblando el campo porque los más jóvenes van a buscar posibilidades afuera. Por lo tanto, la generación de empleo, de nuevos proyectos, de nuevos emprendimientos va a ser vital para que Ñugle se sostenga. No pueden haber comunas dormitorios. Por lo tanto, por ejemplo, hay comunas como Trehuaco o como Ningüe que viven de las pensiones asistenciales que el gobierno les da y no tienen ningún proyecto productivo. Por lo tanto, Bulnes tiene una tremenda capacidad agrícola donde la agroindustria, donde el valor agregado que le podemos poner a nuestra agricultura se puede hacer carne en la medida que tengamos una visión de futuro de desarrollo. Nosotros aquí, efectivamente, como tú dices, tenemos gente que ya está capacitada, que tenemos profesionales, que tenemos gente capaz. No necesitamos que venga gente de afuera a trabajar, al contrario. Tenemos profesionales jóvenes que se han ido capacitando con el tiempo y el deber de ellos también, se lo digo con toda su letra, es volver a su tierra y volver a hacerlo crecer. No buscar la comodidad de las grandes ciudades. Volver aquí para hacer que Bulnes y toda la región de Ñuble sea una región con muchas ventajas. Por último, dar una cifra. Fíjate que Arica se separó de Iquique, ¿cierto? Hace ya 10 años. En 10 años han multiplicado por 11 veces la cantidad de recursos que ellos tienen. ¿Y eso cómo lo hicieron? Con una visión estratégica de largo plazo, cosa que no tuvo Valdivia, por ejemplo. Por lo tanto, las experiencias fracasadas y las experiencias que fueron afortunadas y que fueron de desarrollo, hay que copiarla. Y hay que ver la experiencia de Arica para ver cómo Ñuble tiene una capacidad productiva mayor para darle trabajo a nuestra gente. Bueno, lo único que nos resta después de toda esta conversación es que nos quedó bastante claro el perfil de Frank Sauer, aunque lo conocemos más o menos. Yo lo conocía bastante más de cerca porque fue durante muchos años columnista de TG Medios. Cuatro años específicamente donde tuvimos un trato bastante directo y cordial, diría yo. Así que no me queda nada más que darte las gracias por haber venido ahora reservada al programa delexaminador.cl que se ve en Bulnes y se ve en toda la provincia de Ñuble. Nos está yendo bastante bien con respecto a las visitas. Yo me alegro de eso y yo creo que los candidatos se alegran más. Así que te dejo un minuto para que te despidas del distrito 19. Bueno, mandarle un abrazo a todos los amigos que nos ven en Bulnes y también en toda la nueva región de Ñuble. Decir que vamos a cumplir los compromisos que tenemos con nuestra gente. Sabemos que hay muchos pasándola mal. Hay gran esperanza de lo que el presidente Piñera puede hacer a partir de marzo del próximo año. Pero el presidente Piñera no solamente tiene que ganar la presidencia, sino que también tenemos que tener un parlamento que le dé sustento a este gobierno que tiene que hacer grandes transformaciones para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así que le mandamos un abrazo cariñoso. Muchas gracias por el cariño. Cada vez que tocamos una puerta nos encontramos con una sonrisa y eso es lo que a mí es más importante y lo que me llena de energía para seguir adelante. Y estos 30 días que quedan de campaña van a ser muy intensos, pero esperamos tener el respaldo de la gente nuevamente como la tuvimos hace cuatro años atrás. Bueno, perfecto. Por una parte de nosotros nos volvemos a ver esta otra semana en el Centro de Eventos La Bicicleta con otro importante candidato o candidata. Muchas gracias. Gracias.